Mi nombre es mi nombre, cumplimos 10 años de matrimonio, 5 de novio, llevamos 15 años juntos, para el que no lo sepa. Han sido 10 años que hemos tenido alta y baja, hemos viajado mucho. Con dos horas tengo al agua. Quiero darles las gracias por haber venido a compartir estos 10 años con nosotros, a los amigos, familiares ahijados, ahijadas que están por ahí ahijados que están por ahí, que siguen ahijados Bueno, quiero darles muchas gracias a toda mi familia a mi papi, a Edison y Marta que nos han apoyado en estos 10 años que nos han apoyado en la lógica emocionalmente gracias a Dios después de 10 años ya en dos semanas tenemos dos géneros por ahí luchando eh, quiero decirle a Alexandra eh, que a uno eh eh, que a uno han sido 10 años eh, eh tú eres una persona con mucho cadáver eh, coraje para tener un servicio en todo eh, bueno espero que sigamos 37 años con tu papá y papá bueno eh, tengo una canción que me la cantaron hace como un mes eh, cuando a mí salió de el trabajo de recuperación no sé si hay una persona que se retiró hace 10 años también eh, el es pintor eh, eh eh eh, músico cultiva también eh hace cerveza hace cerveza eh, la última que ha hecho ahora es cantautorio eh, escribió una canción súper bonita y le dije te pastillaste queriste cantando porque eh, si no y José Bencho me dijo pastilla que si no te voy a pegar eh eh papi eh jejeje jeje eh cuando quieras aplausos 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 vene gente mucha felicidades en este nuevo año que ya comenzó a lo que no lo ha felicitado esto obviamente mucha felicidad y bendiciones a mis hijos Eduardo y Alexandra que ya por lo menos tiene 10 años, yo le dije a ellos que lo difícil son los primeros 20 años después de eso es más fácil como él dijo, yo ya voy a 37 ya estoy más o menos resignado bueno, felizmente resignado y acuérdate que a veces me ticcarlo proteja a los hombres también para llegar a la casa usted se preguntará pues nada, eso tiene varias aplicaciones me aseguró de darme 4 o 3 obligados y cuando llegué a hablar con el compartente para que me cargaran el palo a ustedes para que tú eras medio gentío cuando yo me pusiera en esta posición y yo creo que no sirvió las instrucciones me cargó los palos míos por lo que veo el actual hace cosas maravillosas y todos saben realmente la familia que apreciamos el alcohol todo el mundo apreció el alcohol le encanta, a mí me encanta todo el mundo le encanta tanto es así que ustedes saben que ustedes saben que en estas áreas templadas donde hay mucha nieve y cosas entrenan a los perros los San Bernardo eso para que vayan a rescatar a la gente que está perdida en la nieve y que es lo que lleva el San Bernardo es un barrilito y que hay en ese barrilito un barrilito perdido en la nieve y cuando están perdidos en la nieve de momento lo ve que llegó el San Bernardo y dice mira, llegó el mejor amigo del hombre y el otro dice sí y llegó con un perro y se le dictó y la... bueno es que estoy hablando para contar su vivienda para ver si me generas un poquito porque estoy con como a que le van a poner una inyección que siempre no hay nadie que cerrar bueno hablando seriamente ahora esto creo que que fue ha sido mucho esfuerzo entiendo el sentimiento de Eduardo para hablar de muchas cosas no ha sido fácil ni para ellos dos ni para nosotros ni para Edison y Mazda esto pero creo que hemos logrado algo que si Dios quiere yo mediante dentro de un par de semanas llegué a ese barrilito a mí Evelyn me 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 estimuló para que si componía algo yo no creo que ninguno de ustedes me conozca como artista ni como compósito tampoco pero acepto los retos y estar dos días más o menos inspirado pues me salieron los versos los escribí y es lo que les voy a ofrecer con mucha humildad a ustedes no pretendo ser cantante no pretendo ser cantautor menos sencillamente pues creo que ya soy casi abuelo y los abuelos hacemos un chorre de ridiculeces y lo que son abuelos saben de lo que estoy hablando porque ver un viejo coajutado canoso y calvo haciendo hablando como un nene eso es lo más ridículo de lo que hay y sin falta todos los abuelos lo hacen así que con mucho cariño esto lo que puse yo le puse la música yo y la culpa es mía así que con mucha humildad a ver si le gusta la titulé las niñas de mis ojos del norte vienen bajando dos querubines apristas del norte vienen bajando dos querubines apristas montados sobre las olas les acaricia la brisa montados sobre las olas les acaricia la brisa ya se pueden ver de lejos agitando las panitas ya se pueden ver de lejos agitando las panitas saludando luna y cielo al sol en las mañanitas saludando luna y cielo al sol en las mañanitas y en los ojos de niña son las niñas de mis ojos los corazones esperan para colmar las de antojos los corazones esperan para colmar las de antojos tienen un puchetito rosa abornados de claveles tienen un puchetito rosa abornados de claveles y sus punitas de oro con rámitos de laureles y sus cúnicas de oro con rámitos de laureles las sabanitas de lino le regalan dos damitas las sabanitas de lino le regalan dos damitas portados en hilo fino y te aras de princesitas portados en hilo fino y te aras de princesitas dos caballeros de bronce le guardan el pan y el vino dos caballeros de bronce le guardan el pan y el vino tomándoles de las manos le señalan el camino tomándoles de las manos le señalan el camino las abuelitas quisieran vestirlas de princesitas las abuelitas quisieran vestirlas de princesitas los abuelitos anhelan tomar esas dos manitas los abuelitos anhelan tomar esas dos manitas y los abuelitos los ojos de niña son las niñas de mis ojos los corazones esperan que lleguen a cabo rojo que lleguen a los abuelitos y que lleguen a los abuelitos y que vivan mi hijo y mi muestra y van las niñas del alma y que vivan los abuelos para poder ayungarla y que vivan los abuelos para poder ayungarla ayungarla yo abuelitos yo ni que vivan el todos los abuelitos como ah el los abuelitos que los abuelitos los abuelitos los abuelitos Gracias.